Fix Beats Volviendo a volar, me pongo a meditar Que va a ser de mi puta vida Si no escribo metáforas, escribo porquerías No se si voy de bajada o voy de subida Totalmente da igual, solo pienso en fumar Mi mente trastornar por la calle divagar De mi vida ya no te quiero contar Me quieren encerrar por andar con delincuentes En la calle te atoran hasta porque portes lentes Si supiera la chota que ni la mota me tuerce Me la anduve rifando y nadando entre los peces A veces mi mente me pide un poco más Pero mi cuerpo ya quiere descansar Ojalá que mi muerte tenga más sentido que mi vida Sé que te dolerá perra porque así son las despedidas Madre mía, órale a Dios para que te aparte de la envidia Sé que soy un mal hijo pero con mis vicios estoy luchando cada día En este puto encierro yo no encuentro la alegría Solo pienso en grabar y estar bien con mi familia Yo, 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 estar bien con mi familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!